Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer tres ejercicios rápidos, a ver si luego da tiempo a coger la placa y me lo hacéis. Lo que no quiero es que me copiéis. Es decir... Me explico. No quiero, quiero que me copié el código en el papel, sí, eso sí. Quiero decir que lo que no quiero es que escribáis. Quiero que uséis los bloques que vienen a la izquierda. Entonces, lo primero, lo de siempre, área o volumen de una figura. Como ya eso, casi todas las figuras, venga, eso es el volumen del cilindro. Pero el volumen del cubo es muy fácil, ¿no? El volumen del cubo lo hemos hecho, ¿no? Volumen de un cubo, venga, otra figura. Uh, es que esta es más difícil. Uh. Área de un hexágono, no me gusta. Lo tiene apotema. Y los decimales los podemos meter. Este ángulo ya lo he hecho. Venga. Volumen de figura. A ver, igual se me ocurre, que sea más bonito. De un cono. Hay un cono, un cono. Un cono es... Un tercio de pi por el radio al cuadrado. Un cono es... Un cono es... Un cono es... El cilindro entre tres. ¿Vale? Entonces, como antes he hecho el cilindro, los comentarios los quito. Olvidar del ordenador que hay... Un poquito. Uy. Los comentarios los quito. Y ahora esto tiene dos parámetros. El radio y la altura. ¿Vale? ¿Y qué tiene que hacer el programa? Cada vez que pulse el botón A... Sumarle uno al radio. Cada vez que pulse el botón B. Os estoy diciendo que no quiero que me escribáis. Si, si podéis arrastrar... Algo hay que escribir. Pero no todo. Este va a ser... Volumen cono. ¡Cono! Y ahora... Si pulso el botón de arriba... Del logo que está por aquí... Touch logo. Si toco el logo... Tiene que calcular el volumen. El volumen es igual. Hemos dicho que... Pi. ¿De dónde saco pi? De matemáticas avanzadas. Pi. Pi. Por. El radio al cuadrado. Radio al cuadrado es... Asterisco asterisco a 2. Quiere decir R elevado a 2. Por la altura dividido 3. Lo voy a probar. Una buena forma de probarlo es poner... Aquí está el técnico. Adelante. Pase, pase. ¿Puede que aquí dice que no rolle? Sí. ¿Pasa? No, cuando terminé... A las 3 menos cuarto. ¿Vale? ¿Sabes qué te pasa? A veces funciona, a veces no o no funciona. A veces funciona, a veces no. Es caprichoso. Te lo enseño. Luego. ¿Vale? Venga. Voy a darle a la... 1, 2 y a la B... 1, 2, 3. A B. 1, 3. ¿Qué es? Está aquí. 3,14. Por 4, 12. Por la altura que es 4,48. 3, 16 tiene que dar. 12. Me he equivocado.